Bajo una luz se funde mi sonrisa Deja paso al limbo de mi fe Bajo una luz de amarga despedida Regalo al viento el miedo de estar solo Desnudo en una nube que se agota Cansado de esperar matando sombras Cansadito de esperarte yo cada noche matando sombras Cansadito de esperarte yo cada noche matando sombras Música Que yo te dibujo canciones con el carboncillo de las decepciones Que ajena resulta la vida si me dejas tu ausencia en cada despedida Que yo te dibujo canciones con el carboncillo de las decepciones Que ajena resulta la vida si me dejas tu ausencia en cada despedida Música Bajo una luz mi vida se desbota Bajo una luz maullida se la nota Cansadito de esperarte yo cada noche matando sombras 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 Música Cansadito de esperarte, matando sombras Cansadito de esperarte, matando sombras Cansadito de esperarte, matando sombras Cansadito de esperarte, matando sombras